Muy buenos días, queridos televidentes, y lamentablemente tenemos que empezar esta semana con dos casos que han ocurrido en fiestas patrias y que han sido realmente de terror. Dos violaciones, dos denuncias de violación ocurridas en el Congreso y perpetradas por un congresista y también, en el segundo caso, por un asesor de una congresista. Terrible. Terrible. Bueno, y lo peor, Charo, que a mí me sorprende es que el congresista Freddy Díaz regresa a sus funciones, sigue trabajando como parlamentario, no hay ninguna orden de detención hasta el momento, obviamente hay una inmunidad parlamentaria que lo ampara, ya no hay. Ya no hay inmunidad parlamentaria. Ya no hay. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué, Charo, explícame desde el punto de vista legal por qué no se le ha detenido, si fuera un hijo de vecino, si fuera un ciudadano de a pie, te apuesto, mi cabeza, que ella estaría con orden de detención y todo eso. Además, queridas televidentes y queridos televidentes, esto no ha sido, puede ser, un pasaje desolado, esto no ha sido, puede ser, un sitio recóndito del Perú a 4.500 metros, ha sido dentro de la oficina. En la oficina del Congreso. En su propia oficina. Esto, esto es un desprecio por, o sea, por el mismo espacio de trabajo, ¿no? Así es, así es, porque lo que no están viendo es que a esta víctima le han destrozado la vida. Esta, esta persona que, que fue, que fue contratada, y es más, yo he hablado con ella, que me ha dicho, doctora, es una relación netamente laboral. Claro, vayamos a la denuncia. La denuncia dice que esta mujer de 35 años ingresa a la oficina 512 de Asángaro, que tiene el Congreso en el Jerónimo Asángaro, y está revisando una documentación con el congresista Freddy Díaz. De un momento a otro, hacen un brindis por fiestas patrias, ¿no? Consumen alcohol, perdón, alcohol. Esto está mal también, lógicamente, pero no invalida la denuncia, no invalida, obviamente, la situación. Ah, pero por supuesto, porque algunos piensan, ¿para qué tomaste alcohol? Ah, ¿para qué te pusiste calzón rojo? Ah, ¿para qué te vas a tomar con los amigos? Eso le pasa, pues, por ponerse a tomar con el, ¿no? Y ahí está. Claro, ahí está, tú tienes la culpa. Y ahí está el tercer vicepresidente que dice, ella es la única mujer en un entorno de hombres, ¿no? Y entonces, por eso, se crea un clima propicio. Fíjense, yo estoy aquí, en esta cámara, y estoy chequeando, y soy la única mujer. Qué miedo. O sea, no debería estar aquí hablando con ustedes. Porque como, ¿cómo me atrevo yo a estar en un centro de trabajo con todos los hombres? Y las mujeres que trabajan en entornos de la ingeniería, de la minería, mujeres donde, obviamente, hay un mayor personal masculino. Mujeres de construcción. Claro, o sea, ¿propician eso? No, o sea, las mujeres hace mucho tiempo que trabajan en entornos netamente masculinos, donde hay una predominancia. Si no, por eso, por trabajar, ¿por qué no vemos la nota? Vamos a ver el informe. Vamos a ver la nota y después seguimos conversando, porque, ¿saben qué? Hoy día he desayunado de dinámica. Palabras que, en lugar de dar de fuerza a las víctimas, terminan destruyendo su confianza. En la decisión criminal, estas son algunas sonadas declaraciones que intentaron justificar las agresiones sexuales. A inicio del mes de noviembre de 2020, un caso indignó a hija. Desde el Poder Judicial de dicha región, informaron que le daban libertad a un hombre acusado de violación, debido a que, tras una supuesta pericia, se habría determinado que la ropa interior de color rojo fue la que habría originado el incorrecto accionar. A las pocas semanas, esta sentencia fue anulada y, a los meses, los tres magistrados fueron sancionados por la llamativa solución. Uno de los casos más sonados de los últimos años fue denominado La Manada. Cinco muchachos que fueron acusados de vejar a una joven, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol. Lo incalificable llegó de parte del abogado de uno de estos chicos. Que la señorita es, eventualmente, una persona, digamos, que le gustaba la vida social. No, no hubo violencia, señor. No hubo violencia y somos contundentes de eso. Otro que estuvo en medio de la polémica fue el actual arzobispo emérito de Lima, Juan Luis Cipriani. En un programa de una conocida radio, el religioso le lanzó la culpa a la mujer con una razón increíble. Las estadísticas nos dicen que hay abortos de niñas, pero no es porque hayan abusado de las niñas. Son muchas veces porque la mujer se pone como en un escaparate provocando. El último caso se dio este último fin de semana. El congresista Wilmar Elera intentó justificar lo que sucedió en la cocina de su colega Freddy Díaz y lo reconfirmó, pese a que el conductor del espacio televisivo intentó hacerlo entrar en razón. Según he podido averiguar, creo que la señorita es la única mujer que trabaja en todo el espacio de puros hombres. Lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando comienzan a tomar licor, ¿no? El congresista lo que dice es muy grave. ¿Por qué? Lamentables declaraciones y acciones de personajes que en lugar de dar apoyo a las víctimas, refuerzan el estereotipo de que son las mujeres quienes provocan ser ultrajadas por los hombres. Bueno, es que ya no voy a hablar de lo que piensan, porque a usted, querida amiga, también le debe haber pasado que desde niña, cuando usted iba a comprar la bodega y pasaba por una construcción, desde niña hemos tenido que sufrir el embate de estos comentarios cochinazos, horribles. Y fíjense, yo quisiera hacerle una reflexión al presidente Castillo, si me permite. Tres mujeres al día, tres mujeres cada hora, son violadas. Estamos hablando de 73 mujeres cada día, Fernando. Estamos hablando de 26.342 mujeres violadas. Violadas. Violadas, no violentadas, violadas. Abuso sexual. Abuso sexual. Entonces, cada cinco años, señor presidente de la república, 131.170 mujeres son violadas. Entonces, estas mujeres violadas se meten en estas mujeres violentadas, que son 698.000. O sea, casi, pues... Más de medio millón. Más de medio millón. Y en los próximos 10 años, 1.397.000 mujeres van a ser violentadas. Entonces, si hay esta cantidad de gente, de mujeres que son violadas y violentadas, esto que está pasando en el Perú es peor que la guerra de Ucrania. Charo, hay la ley de no al acoso callejero, ¿verdad? O sea, ya incluso las constructoras colocaron sus carteles donde dice... En esta construcción no se silba, no se produce el acoso callejero. Sin embargo, los entornos laborales, estamos viendo en el Congreso, en las empresas, hay también escuna para que se propicien estos acosos. ¿Cómo comienza el acoso sexual laboral? ¿Cuáles son los primeros pasos que el agresor comienza a dar hacia su víctima potencial? ¿Y cómo le identifica? ¿A quién le ponen la puntería, como se dice? Así es. En primer lugar, todo es progresivo. Es como cuando te gritan, te insultan, te pegan, te patean, te matan. ¿No? Es poco a poco. Igual, el hostigamiento laboral. El hostigamiento laboral, las empresas están obligadas a que cuando ingresan trabajadores, se les hace una exposición a hombres y mujeres del contenido del hostigamiento sexual. Para que de una vez estén totalmente conscientes de qué es un hostigamiento sexual. A ver, son detalles como, por ejemplo, estás trabajando y te soplan en la nuca. No, tú vas caminando y de repente se pone que ricas he estado hoy día. Que bien estás. ¿No? Qué bonita has venido hoy, compadre. Nadie te ha pedido tu opinión, ¿no? Claro, tú no eres el cenami del cuerpo de las mujeres, hombre. ¿Qué tienes que estar diciendo si estás rica, si estás buena? Eso es hostigamiento sexual. Pero eso se ha normalizado, Rosario. O sea, a ver, los hombres también hemos caído en eso, pero ya ahora hay que deconstruirnos para entender, a muchos les cuesta más que a otros, que eso no está bien, pues. Nadie te ha pedido que opines si está bonita, si está fea, si huele rico, si huele feo, si qué bien te queda el rosado, qué bien te queda el rojo. Oye, Zuna Fil. O sea, nadie te ha preguntado tu opinión. Escúchame, Zuna Fil ha incorporado un nuevo servicio que se llama Trabaja Sin Acoso. Apunten en su cuadro, línea 18-19. Ahí hay que llamarse. Ahí, de lunes a viernes, de 8 y 15 a 5 de la tarde. Línea 18-19. Pero no solamente es eso. Tú tienes, doctora, ¿y qué hago? Mira, en primer lugar, cuando empiece uno medio extraño a decirte cositas, ¡ay, qué gracioso es usted, jefe! Carmencita, ven. Entonces, traes a una compañera de trabajo, ¡ay, tú no crees qué es lo que me ha dicho! Y allí tienes un testigo. Si tú no te sientes en capacidad de poder enfrentar, llamas una fila al 18-19 y ahí tienes asesoría legal. Pero hay que acumular evidencias, chats, videos, ¿qué debo hacer? Porque muchas mujeres dicen, pero ¿cómo lo demuestro? Me da miedo perder mi trabajo. Llamas al 18-19 y ahí te orientan, ¿cómo hacer? ¿Anonimato van a respetar mi anonimato, por ejemplo? Sí, van a respetar internamente y Zunafil sí. Ya. Las empresas saben que si Zunafil entra con una denuncia anónima, ahí se enfrió. Claro, el acoso puede ser verbal, pero también puede ser solapa, caleta. Hay algunos que son maestros y no son tan exagerados y pueden empezar, oye, te invito al cine, o te empiezan las saliditas, o te invito o no a tomar un café. ¿Eso puede ser interpretado como acoso? ¿Dónde queda la galantería? Si es que es un tipo que realmente tiene buenas intenciones. No tiene por qué ser galante con tu trabajadora. Ese es el asunto. Ok. Ya me están llamando, imagínate cómo es que ya me están llamando, pero bueno, díjese. Entonces, ¿cómo reacciona, cómo debe reaccionar una mujer cuando empieza a recibir propuestas insistentes? Una cosa es invitar a tomar un café. Denunciar en la propia empresa. Denunciar en la propia empresa en la empresa tiene la obligación, uno, en las próximas 24 horas te mandan a un centro de orientación psicológica para recibir apoyo. Dos, si tú quieres puedes pedir la rotación y tienes el derecho a pedir la rotación. Ah, que te cambien de puesto de... O que Recursos Humanos saquen al agresor y lo pongan en otro lado. Hay rotación. ¿Qué dice la estadística? ¿Pero qué dice la estadística? ¿Las empresas realmente reaccionan, realmente operan, actúan, accionan, sacan al agresor o se hacen de vista gorda? Pero para eso está el ciudadano. Para conocerlo. Para conocer. Yo lo que siento, lo que siento es que frente a esto, y miren, el segundo caso es peor. Bueno, yo no sé qué cosa es peor. El asesor, ese asesor de la congresista Ugarte, que fue ministra de la mujer, ese agresor va a un distrito y contrata a una trabajadora sexual. Cambio de servicio carnal por un pago. Llegan al hostal y él le dice, bueno, ahora vamos a hacerlo, pero sin preservativo. La trabajadora sexual, conociendo sus derechos, ¿qué dice? No, yo no lo voy a hacer. Claro, ¿quién no va a estar temeroso de una enfermedad de transmisión sexual? Él le dice que lo haces conmigo, que no lo hago. Saca un plomo, pone una arma de fuego y sencillamente la viola. ¿De qué estás hablando? Estás hablando de secuestro. Mínimo 30 años de cárcel, está libre. Claro. Está libre la persona. Entonces tú no puedes entender cómo este tipo de casos tengan libertad. Yo le pido a la fiscal suprema del caso del congresista, porque no es la mesa directiva, la mesa directiva tiene que desaforar, pero la fiscal solamente ha pedido impedimiento de salida a este congresista. A Freddy Díaz. Si no le ha dado, por ejemplo, detención preliminar, ¿cuáles son las razones? Las desconocemos, pero que nunca dejes de denunciar. Si tienes miedo, anda con una amiga. Ya las estaciones policiales conocen perfectamente. Ven con el comisario directamente. Llama a la línea 100. Llama a la 1819, creo que es lo de... Sí, 1819 es una fin. Basta de abuso, basta de ultrajes. Respeten nuestra vida, basta de robarnos la vida. Ese es el mensaje. Queremos aprovechar el momento para también lanzarle a ustedes de interrogante en Twitter. Ingresen a la cuenta arroba atv-noticias. Ahí está nuestra pregunta el día de hoy. ¿Ha sufrido usted acoso sexual en el trabajo? ¿Cuál fue su reacción? Denuncié y lo votaron. Denuncié y no pasó nada. Cayé por mi trabajo, cayé por vergüenza o simplemente no he sufrido acoso. Sí, yo... El jueves vamos a regresar. Hemos vuelto a la consulta virtual. No estoy atendiendo presencialmente. Y pueden ustedes en el Twitter poner arroba rosario-bajo sacieta allí. Estén atentos a mis tweets. Consultas virtuales al 987-372-423. Ahí está, 987-372-423. Tómale una foto y llamas y ahí concertamos la cita. Los quiero con todo mi corazón. Gracias, Fernando, por todo. Y aquí siempre, la señora Ley. Hasta el jueves.